No es toda la zona de las llanadas que podrían ser unas 400 viviendas, no. Estamos hablando de una parte aproximadamente de 40 viviendas que está a una distancia en este momento de unos 900 metros del frente del incendio. El trabajo que se está haciendo ahora es intentar evitar que llegue a las viviendas, pero de manera preventiva se van a trasladar al polideportivo de las llanadas. Nuestra intención no es que se queden allí albergados, sino que desde ese punto se puedan trasladar a otros lugares donde puedan estar seguros, donde puedan estar con familiares.